¿Qué es la jornada de la ciudad? ...o de políticas públicas más efectivas? Esta es una realidad no solamente de esta ciudad, sino del conjunto de las ciudades latinoamericanas. Con lo cual nosotros entendemos que el rol de las políticas públicas es central, como forma de equilibrar, de amortiguar estos grandes desequilibrios. Estas jornadas se inscriben en ese marco, digamos. El colegio está teniendo una política muy activa en relación a opinar, participar de políticas de vivienda, de salud, de educación. Y es en ese marco que hacemos estas jornadas. Bueno, desde el punto de vista, ustedes me preguntan con respecto a otras provincias, es como es la Argentina. A medida que te alejas de la capital, los desequilibrios van siendo más grandes. En realidad, la Argentina tiene relación a los desequilibrios territoriales, tiene un problema estructural. En realidad, esto de un desarrollo macrocefálico, de alguna forma, impacta en todo el país. Con lo cual, Santa Fe está en una línea intermedia desde el punto de vista de los desequilibrios. Efectivamente, un poco estas jornadas tienen que ver con esta cuestión. En Rosario hay muchos desequilibrios, que es la ciudad más importante de la provincia. Santa Fe está impactada por grandes desequilibrios territoriales. Un poco el objetivo de la jornada de hoy es abordarlos y dar un aporte desde el punto de vista profesional a esa problemática y a esa realidad. Pero desde el punto de vista del país es así. A medida que te alejas de la capital, aumentan los desequilibrios. Fuimos convocados por el Ministerio de Educación en el sentido de aprovechar la estructura política que tiene el colegio, que es decir, que tiene seis distritos organizados políticamente y distribuidos por todo el territorio, con sus matriculados distribuidos de la misma forma. Con lo cual, ese convenio tenía que ver con realizar obras de educación utilizando esa estructura diversificada de toda la provincia. Ya llevamos hechas 50 escuelas con esta modalidad, que es, nosotros hicimos una convocatoria, los profesionales se anotaron, hicimos un sorteo público. Con eso elaboramos un orden de méritos y a partir de que iban saliendo las obras en distintos lugares de la provincia, por proximidad a la obra, se iba adjudicando la escuela.